radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león tú me has llamado señor aquí estoy iniciemos este recorrido por las congregaciones religiosas de nuestra arquidiócesis de león con una nueva misión un nuevo carisma pero la misma alegría de seguir a jesús esto es coinonía iniciamos qué tal amigos de radio cristo rey mi nombre es ricardo flores y hoy estamos transmitiendo este programa de coinonía para todos ustedes desde el monasterio de las hermanas clarizas capuchinas en león guanajuato hermanas cómo están bendito dios nos podrían decir su nombre por favor se podrían presentar mi nombre es anamaría del divino lo del divino verbo lópez elías soy de aquí de león guanajuato y tengo 22 años de haber ingresado a esta comunidad yo soy sor juana berenice de la eucaristía y tengo 11 años de haber entrado en esta comunidad y soy de guanajuato mi nombre es sor leticia de la trinidad torres aranda y tengo 25 años en la comunidad de aquí de león guanajuato yo soy la hermana maría de las victorias ponce hornelas de aquí de león guanajuato y tengo 54 años en la comunidad yo soy sor marta patricia de la trinidad cejas sánchez también originaria de aquí de león tengo 25 años de haber ingresado a la comunidad pues antes de comenzar con este programa antes de conocer un poco más sobre la historia que les parece si escuchamos primeramente un canto que las hermanas nos van a proclamar se encontraron con cristo y se hicieron los dos hermanos para siempre mensajeros de dios hermanos para siempre mensajeros de dios columnas de la iglesia clara y francisco son humildad y pobreza fraternidad y amor humildad y pobreza fraternidad y amor con los brazos abiertos con los brazos abiertos alaban al señor paz y bien a los hombres saludo y bendición paz y bien a los hombres saludo y bendición alondras mañaneras que dan gracias a dios por su amor por su amor a los hombres y por la creación por su amor a los hombres y por la creación como clara y francisco escuchemos la voz edificad mi iglesia sus piedras vivas son edificad mi iglesia sus piedras vivas son con sencilleza humilde y alegre corazón clara y francisco enseñan el estilo de dios columnas de la iglesia clara y francisco son humildad y pobreza humildad y pobreza fraternidad y amor humildad y pobreza fraternidad y amor pues vaya que este canto es hermoso a mí nunca lo había escuchado pero creo que el proclamar esta belleza de la unión que espiritualmente tuvieron santa clara san francisco que yo sé que aquí es donde vamos a comenzar a hablar sobre la historia de la congregación pues mejor no pudo ser para poder introducirnos muchísimas gracias pues muy bien ya que ahora vamos a comenzar con con nuestro programa de coinonía quisiera también conocer un poco más sobre la historia de la congregación primero que nada saber que son las hermanas clarisas capuchinas y pues que nos cuenten un poco más sobre esta historia sobre los fundadores hay cuidado no hay problema que nos cuenten un poco sobre los fundadores como inició esta congregación cuantos años tiene y que también que podemos nosotros conocer más sobre ustedes sí la orden de hermanas clarisas capuchinas pertenece a la segunda orden de la de la orden franciscana la primera orden como más de algunos de ustedes sabe son los hermanos menores los frailes y la segunda orden somos las hermanas religiosas no las clarisas clarisas capuchinas y todas en sus ramas la tercera orden son los laicos que igual también se consagran y viven la espiritualidad franciscana desde sus ambientes familiares sus ambientes de trabajo esta la familia franciscana la orden empezó alrededor de los años 1209 cuando ya francisco pues ha pasado todo ese proceso de conversión más o menos duró como tres años en ese discernimiento en ese en esa búsqueda no de la voluntad de dios en su vida y por fin en 1209 es como le aprueban su forma de vida y tienen los primeros compañeros y tres años más tarde clara de asís le sigue por así decirlo no ella también con esa inquietud no y con ese anhelo de seguir a cristo según la forma que ya iba viviendo francisco no aunque ya ya había sentido ese deseo de seguir a cristo más de cerca pero francisco es el que le indica por así decirlo le orienta no en este en esta búsqueda y le dice pues vive el evangelio así como vas vas bien y bueno ella dice es que yo quiero vivir como ustedes pero bueno no era posible pues en ese principio no era muy bien visto pero aún así francisco le ayuda y planean su fuga no ella se escapa de casa rompe con todos los esquemas de una chica de su tiempo no que era casarse y con alguien este muy importante no de la nobleza y demás pero ella no quiere eso entonces deja su vida noble y escapa llega con los hermanos llega a la iglesia de san damián y ahí empieza también ahí esta aventura esta aventura del seguimiento evangélico de cristo y con clara esto ya como ya les decía hace más de 800 años que fue que inició todo esto el seguimiento de cristo pobre y crucificado es lo que las hermanas y los hermanos queremos queremos vivir en la orden franciscana la humildad y pobreza como ya escuchaban en el en el canto que les hemos compartido es también algo muy característico no y es esa expresión de vida menor que los hermanos quieren vivir y por consecuencia también las hermanas no en un principio los hermanos pues eran penitentes los penitentes y así se les conocía y poco a poco fueron adoptando el nombre de hermanos menores y las hermanas al principio eran damianitas pero después fueron adoptando y se les fue nombrando como hermanas pobres de san damiano después pues ya a lo largo de la historia después de la aprobación de la regla de clara pues ya es la orden de santa clara y también hermanas clarizas en 1223 23 perdón oficialmente es aprobada la regla o la forma de vida de francisco de hecho estamos por celebrar primeramente dios el próximo año toda una serie de festejos celebraciones conmemorando pues estos centenarios ahora en 2023 serán 800 años de este acontecimiento de la aprobación de la regla y pues santa clara fue mucho tiempo más tarde que le aprobaron también su forma de vida entre tensiones y bueno que no le aprobaban que le imponían ciertas formas ya establecidas y ella pues quería algo diferente no muy al estilo de francisco sí porque muchos elementos de la regla y la forma de vida de francisco ella también los adopta ella fue la discípula más más fiel de francisco no en la que adoptó más su espíritu de él y ella en 1253 dos años dos días antes de su muerte recibe la bula de aprobación de que es aceptada su forma de vida entonces así como que ya pudo morir felizmente no de que le han aprobado después de tanta tanta dificultad que dicha no o sea dos días antes para poder ya gozar ahora sí del cielo pero ahora para poder decir el legado que ha dejado porque es un legado que santa clara dejó inspirado obviamente por dios para poder llevarlo y ahora también vemos los frutos casi 800 años después de esta aprobación y aquí vemos los frutos que son también ustedes sí así es es el gran milagro que sigue haciendo francisco clara no que después de tantos años pues ahí todavía jóvenes y laicos gente de todas las edades que que compartimos este este carisma vamos hermoso bonito pues claro aparte otro dato clara clara de así es la primera que escribe una regla cosa que en su tiempo pensarlo que una mujer pues se aventara a hacer eso no y ella lo logró lo ha hecho tenemos pocos escritos de ellas pero muy muy profundos no muy donde expresa pues toda esa espiritualidad toda esa experiencia y lo que ella nos quiere compartir a nosotros como sus hijas sus hermanas yo tengo una duda perdón por por interrumpirla pero siendo también eh con la regla de de santa clara el el hecho de lo que ella nos dejó porque yo digo nos dejó porque es para toda la iglesia esta este carisma pero también es algo una una gran dicha saber que en la iglesia una una mujer porque a lo mejor muchos pensarán no que la iglesia pues hace menos a las mujeres y la verdad es de que nunca ha sido así a veces se llega a tener algunas mentalidades no pero que podemos nosotros de decir tenemos todavía de santa clara que ella decía quisiéramos y todavía lo conservamos que es lo que podemos decir así santa clara dejó algo no dejó este legado que es lo que todavía podemos rescatar de ella la vida en pobreza fue algo que ella perdón ella quiso como defender que se le aprobara en un principio dicen es que no va a ser posible que 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 una pobreza radical de no poseer nada y ella de esas es que yo así quiero vivir y todo a imitación de cristo no entonces eh la vida en pobreza y tanto así que e insistió insistió hasta que se le otorgó ese privilegio de la altísima pobreza de vivir de su trabajo manual si no tener posesiones no pedir dote cuando alguien ingresaba no con el trabajo de sus manos y también acudir a la mesa del señor cuando eso no era posible y pues hasta la fecha muchas de nuestras comunidades pues así o sea trabajamos que sí sí costuras repostería y vamos pero también este acudimos a la mesa del señor que es a base de donativos no la generosidad de la gente que nos ayuda en especie económicamente y de todo y otra en la vida fraterna la vida sencilla que ella quiso vivir desde a todas somos hermanas la que está al frente de la comunidad es la es la madre entonces ella sí quiso estar como una madre como una hermana no más que una abadés a la superior y tal sino es una vida sencilla otro ese anhelo de ser espejo y ejemplo sí para las hermanas tanto cercanas como lejanas no las presentes y las futuras de hecho en su testamento eso eso nos recalca y nos reafirma de hermanas o sea no se les olvide ser buen ejemplo para las hermanas y a la vez las hermanas con su ejemplo van a ser van a dar buen testimonio a la iglesia universal entonces hace un hincapié en eso otra es una mujer que siempre vivió agradecida con Dios Padre por la vocación que le fue otorgada y que ella la ve como un don de Dios no así lo percibe y en cada hermana también ve un don de Dios o sea Dios me dio esas hermanas yo no las escuché sino Dios me las ha dado y al final de su vida pues también ese agradecimiento no gracias porque me creaste que es una frase que la caracteriza al final de sus días de expresar eso gracias porque porque me creaste y yo pienso que eso es lo que hasta ahorita ha permanecido en las hermanas no es ser ejemplos porque casi 800 años después tiene que haber algo diferente no pero también algo que siempre se conserva y es esto el claro ejemplo el claro ejemplo de Santa Clara claro nosotros lo notamos y sabemos que ella también nos dejó algo bueno yo lo veo también de esta forma no que no nada más para la vida consagrada sino para toda la iglesia en esta amistad con Dios pero esta amistad también que se puede de una vida santa con otro santo no es algo que a veces dentro de la historia de Santa Clara no se llega a decir como una una mujer que es muy hermosa que también es amiga San Francisco que lo quiere seguir y que a lo mejor en nuestros tiempos uno puede decir que escandaloso sería eso en su momento no pero como rescatar esta gran y bella amistad de decir dos personas que se entregaron de lleno a Dios y nos demostraron que Clara y Francisco tienen una amistad que es de Dios y es para Dios yo creo que eso es también algo que hay que agradecer también así como Santa Clara de enseñó de estar siempre agradeciendo y ya damos una una última pregunta antes de irnos a corte comercial lo de capuchinas es por los por los cafés capuchinos o porque es bueno aquí a lo largo de la historia después de la muerte de la historia después de la muerte de Clara Francisco pues sí se expandió se expandió por muchos países monasterios comunidades de frailes no que igual quisieron vivir esta espiritualidad este carisma pero como todo va diluyendo no va cayendo un poco en la originalidad entonces en el momento en el momento de la historia en el siglo 16 alrededor más o menos a mediados de ese siglo surgen dentro de los hermanos el deseo de volver a las fuentes es la reforma capuchina y por parte de las hermanas pues también surgen entre ellas una Clarisa Santa Coleta que con ese anhelo de también volver a las fuentes no en la forma de vida Clarisa y bueno no no se concreta pero después surge una una mujer María Lorenza Longo ella catalana pero que emigró a Nápoles y ella después de que enviudo pues dedicó parte de su herencia a la construcción de un hospital para enfermos incurables y pues bueno allí haciendo la labor de cuidar a estos enfermos también de rescatar a mujeres que se dedicaban a la vida de prostitución y ella pues ayudándoles para sacarlas de ese estilo de vida y bueno después de esas dos grandes labores que hizo ella pues sintió como también el deseo de pues consagrar su vida en oración intensa y es como pide que se le apruebe la fundación del primer monasterio de Clarisas Capuchinas ahí en Nápoles ella quiso al principio fue terciaria franciscana sí pero después quiso vivir según la regla la forma de vida de Santa Clara y se la aprueba entonces ella fundó el primer monasterio de Clarisas Capuchinas y porque Capuchinas porque estuvo bajo la orientación de los capuchinos que ya para entonces ya habían ya había sido aprobada su reforma en los hermanos menores capuchinos entonces por eso el nombre no tanto por el café ni por nada pero eso entonces lo que caracteriza al estilo de la reforma capuchina es la austeridad la pobreza una intensa vida de oración la clausura en las hermanas una clausura rigurosa y pues igual la vida fraterna también con toda la orden pero ahí es por eso el nombre de la reforma y tal interesante saber también esto porque yo creo que muchas personas así como yo ahorita en este momento tendrán esa curiosidad y yo creo que más de uno ha de decir vamos con las capuchinas para que nos den un capuchino cuando la realidad pues no es eso ¿verdad? hemos escuchado esta parte de la historia y es bastante interesante ojalá que te quedes aquí con nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos en tu programa coinonía una pausa y seguimos con más de coinonía a través de radio cristo rey servicio inmobiliario ferval te ofrece en la zona más confortable rodeado de la naturaleza y de mayor plus varian león terrenos en comanjilla con excelente vista panorámica de 240 metros cuadrados precio de 120 mil de contado a tres pagos a cinco minutos del eje metropolitano y carretera a comanjilla zona privada con malla perimetral caseta de vigilancia paisajes y vistas panorámicas facilidades de pagos hasta 100 promoción pago de contado riguroso del 7 por ciento de descuento sobre precio de contado promoción válida hasta agotar existencias informes al teléfono 477 143 44 79 ferval liderazgo inmobiliario si corremos por la vida porque no correr una cuadra saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde sólo aquí por radio cristo rey la radio católica de león con la misma alegría continuamos con más de coinonía amigos regresamos aquí a este programa de coinonía estamos con las hermanas clarisas capuchinas y pues espero que nos puedan contar un poquito más porque quedó como un poco de la inquietud todavía de los capuchinos y aquello de los cafés y demás pero yo creo que eso es otro tema nos gustaría que también nos platicaron un poco sobre el carisma que es lo que las hace diferentes a todas las otras congregaciones bueno nuestro carisma como tal es adorar contemplar asiduamente a dios siguiendo las guías huellas de cristo pobre y crucificado viviendo en obediencia sin nada propio y en castidad desde la sencillez humildad y fraternidad a imitación de nuestro padre san francisco y nuestra madre santa clara y pues hay algo que nos diferencia bastante de las demás hermanas contemplativas que es pues es eso de la fraternidad verdad porque como san francisco y santa clara desde un principio lo vivieron esa amistad tan bonita que tuvieron pues en muchas congregaciones pues no hay como esa apertura como pues si de acogida a las personas y todo eso como que tienen pues un poquito más cerrado pues o restricciones o así y bueno yo porque me ha tocado ir a otras monasterios de aquí mismo de león y veo que pues las hermanas pues muy diferente a nosotros no entonces pues es algo que nos caracteriza bastante de las demás congregaciones y a continuación las hermanas van a compartir un poco de su vocación que fue lo que les llamó porque aquí porque quisieron dar esa respuesta a dios con las clarisas capuchinas hermano una pregunta está nerviosa un poco lo digo porque nuestros nuestros televidentes nuestros oyentes a lo mejor no lo no lo ha notado pero ella es la más seria de todas y así con esa risa nos dimos cuenta que si es la más seria hermana por favor su testimonio bueno contar un poco la historia es un poco difícil no porque la historia siempre es larga las historias pero así como que más breve algo que ya mencionaba y pues al menos a mí en primer lugar pues ni quería ser religiosa ni quería ser capuchina y pues aquí estoy llevo 25 años en el convento pero algo que a mí me me hizo elegir este lugar no después de que me estuve resistiendo fue que tuve la oportunidad de conocer diferentes monasterios no primero en un principio decía ser misionera empecé por lo menos no porque yo no quería pues comprometerme si fui cercana a la iglesia estuve en apostolado de catequesis pero sentía que era lo que pues hacía todo fiel cristiano no y poco a poco sentir la necesidad así como que de dar un poco más pero no tanto entonces decía bueno me voy un año de misionera y ya se acabó aquí terminamos de ya no quiero más este interrupciones no porque en la mente pues yo tenía no sé planes de terminar una carrera desarrollarme pues este pues profesionalmente no y formar una familia tener una casa muy grande que si la tenemos con un jardín muy grande no sé como que en mi mente era eso sí como que lo más normal y la normal pues es esto entonces ya cuando pues no se me dio a hacerlo del año de misiones pues no como algo hubo factores que no se permitieron yo veía religiosas con un uniforme o sea con sus hábitos de con estas pero siempre misionera no de catequesis de esto porque yo todavía sentía que pues quería estar con mi familia y en una de esos cursos que nos daban una maestra la maestra reina que nos daba clases de pedagogía infantil mencionaba mucho que las de vida contemplativa y las de vida contemplativa y que la oración bueno o sea como que sutilmente se me fue metiendo la inquietud yo ni conocía de las de vida contemplativa por conocer y fueron primero unas religiosas no no digo nombres pero las conocen fui con ellas primero pero por alguna circunstancia vi que no era conveniente no por cuidar también mi vocación es eso que yo estaba experimentando y vi que no era prudente después conocí otras y se me dio la oportunidad coincidió que ese mismo día que me invitaron a venir aquí también fui con ellas y la experiencia que vivía ya fue diferente y así como que me sentí como rara no no pues no aquí no es mi lugar aunque sí me gustaba me llamaba la atención su color de hábito todo o sea pero hubo algo que yo sentía como frío como que no era mi lugar me sentía incómodo y cuando vine aquí fue algo muy clarito porque fue en la tarde ese mismo día no en cuanto entré llegué a la capilla y no sé sentí un ambiente y dije de aquí soy aunque no quería no fueron las primeras que rechace pero sin embargo fue con las que vine quedando y fue algo muy pues bonito porque ya en la experiencia que uno va conociendo a las hermanas pues vas reconociendo como dios por ahí te va llevando no en un principio siempre hay la resistencia y algo que muy muy claro yo lo vi en mi etapa de noviciado una frase de san juano que dice no son ustedes los que me han elegido si no soy yo para mí esa es como una frase clave que cuando tengo momentos de como de turbulencia como que digo mejor quiero sacatitos para mi conejito no prefiero vuelvo a esa frase y también pues me sostiene no de decir si es cierto o sea yo no quise o sea aquí no hay vuelta de hoja o sea tú eres el responsable de esto tú me sacas donde me metiste y pues aquí estamos es interesante saber cómo nosotros a veces le decimos a dios yo quiero esto pero no le decimos que quieres de mí y a veces él ya nos mostró lo primero así como para decir esto es para ti y nosotros no quiero esto y a veces aferrarlo pero no creo que sea una aferración sino más bien ese deseo de querer seguir buscando de saber cuál es lo que qué es lo que anhela mi corazón cuando el corazón ya estaba diciendo cuando dios ya había tocado ya había dicho te quiero aquí y te quiero para mí pero a veces eso es como que lo complicado al principio siempre en una vocación siempre va a pasar eso y es interesante muchas gracias por compartirnos la historia de su vocación hermana usted cuántos años tiene de vida religiosa el año pasado cumplí el 13 de enero 50 años orale o sea que estamos de fiesta todavía sí todavía resuenan los tambores sí y tuve la dicha de que vino un hermano capuchino que yo conocí de seminarista y ya siendo el sacerdote lo invité para que él presidiera la eucaristía orale que padre sí eso sí es una una dicha total y fue una dicha realmente muy grande para mí pues felicidades de verdad pues nos pudiera contar un poco de la historia de su vocación pues en cuanto pueda si yo me preguntaba ahorita que estaban las hermanas trayendo las imágenes para decorar un poco pues aquí estaba viendo el santo cristo que tenemos aquí enfrente que es a mí me da mucha devoción siempre desde que yo entré pues no sabíamos la historia o bueno más bien yo no la sabía porque entonces no nos explicaban mucho y hay un punto en la regla de santa clara que ella dice en ese tiempo pues no se estudiaba mucho tampoco y dice las hermanas que no saben leer no se cuiden de aprenderlo y a mí me llamaba mucho la atención eso no porque no me gustara sino que de hecho yo era maestra antes de entrar y pues me costaba mucho dejar mi trabajo desde que yo tenía 15 años iba a entrar pero ya cuando vine a preguntar que se necesitaba me dijo una de las hermanas y por qué quiere entrar ahorita la madre superiora no puede venir y a mí me llamó la atención que me contestara así muy terminante verdad y dije dentro de mí dije no le dije a ella en paz descanse ya murió y dije no yo no entro aquí no no puedo si todavía no entro y me hablan muy terminantemente y me fui y yo pues seguí trabajando donde estaba estaba trabajando con las hermanas siervas del sagrado corazón de Jesús pero yo sentía algo especial y yo daba clases también antes de entrar pero la voz de Dios me decía ahí con las capuchinas incluso yo tenía una hermana aquí que ya murió ella y una hermana me decía pero por qué por qué venía aquí le digo pues yo desde que nací sabía que tenía una hermana capuchina me decía por qué pues porque mis papás se casaron dos veces y ella era hija del primer matrimonio y yo del segundo y por eso yo la conocí ya muquita y pienso que de ahí también me empezó a empecé a sentir el llamado de Dios y después cuando ya entré mis superiores de entonces me pusieron a que enseñara a las hermanas pues algo de lo más básico de ortografía de aritmética entonces y las hermanas gozaban mucho porque ya hermanas mayores pues se reían de lo que escribían y todas gozaban mucho pues pasó ese tiempo ahora pues mis hermanas ya entran muy profesionistas ya no tengo que enseñarles ellas me enseñan a mí pero del Cristo de San Damián que yo decía pues le habló a San Francisco verdad y le dijo repara mi iglesia no tanto la iglesia material pero si era una iglesia muy derruida y él decía denme una limosna una piedra porque aquí van a habitar unas mujeres que alabaran por siempre al Señor y fue pues primero Santa Clara y nosotras que estamos aquí y pues yo después de tantos años pues no es fácil contar una vida de más de 50 años ha sido bonita han sido experiencias pues dolorosas como pues para Cristo fue doloroso también verdad más para nosotros o para mí y pues después de que todavía suenan los tambores de mis bodas de oro pues doy gracias a Dios y como hay una frase de Nuestra Mare Santa Clara que dice con la ayuda de mis hermanas logre yo realizar mi vocación y eso estoy haciendo porque me gusta mucho esa frase muy buena frase nunca la había escuchado si así dice y tiene mucha razón digo si estamos hablando de la hermandad y justamente lo que nos ha dejado Santa Clara para la iglesia insisto pero sobre todo para ustedes en la congregación como decir que sin ellas pues no podría crecer porque la comunidad siempre tiene que ir de la mano aquí y con esto yo le quisiera preguntar ¿ha sido difícil estos 50 años? pues si ha sido difícil y a la vez pues fácil porque la misma frase lo dice verdad porque cuando uno pasa por una prueba por algo difícil no falta a quien te encuentres una hermana y a veces si no te puede decir algo ánimo hermana me dice o le decimos verdad a tal hermana si la vemos que está triste y era lo que ya las hermanas comentaban comentaban el don de la fraternidad y ya tan solo esa palmadita o frase o algo te ayuda y yo seguido me gusta repetirla en mi misma con la ayuda de mis hermanas logre yo realizar mi vocación y es un día a día porque si uno pensara dentro de 50 años voy a celebrar mis bodas de oro pues no, yo creo que me muero antes y usted que ha tenido esta dicha de cumplir 50 años ya aquí en la congregación que consejo le podría dar usted a las más jóvenes o a aquellas jovencitas que apenas están comenzando con alguna inquietud vocacional pues yo les diría que se avienten porque de que alguien les diga mira va a ser una vida de vida y dulzura pues si es una vida y dulzura pero como es un continuo empezar cada día, cada día como un padre nos platicaba que una señorita le preguntaba dígame qué vocación sigo dice pero tú a dónde te sientes atraída no yo quiero lo que usted me diga no yo no te puedo decir vete de religiosa y si tú el día de mañana dices el padre me dijo él tú no tenemos nosotras que elegir verdad si yo te digo cásate y el día de mañana no pero este tal por cual pues el padre me dijo que me casara pues no pero y si me quedo sin ser religiosa ni me caso y voy a vivir sola lamentándome toda no tienes que tener valentía para elegir esto que no ninguna vocación es fácil porque los casados viven sus momentos alegres pero que se enfermó el niño que se enfermó el esposo que se enfermó él la misma persona no es fácil porque ya no tiene trabajo el esposo o ella también tiene que trabajar no es nada fácil y la que se queda sola si yo me hubiera casado si yo me hubiera ido de moda no pues aviéntate porque si no no vas a hacer nada que buen consejo de verdad porque yo creo que más de una persona ha de estarse preguntando Dios que quieres de mí y es un constante decir así como usted lo ha también ha mencionado un constante día a día y vuelve a empezar todos los días para poder llegar a a decirle siempre un sí a Dios pues bueno antes de continuar con nuestra tercera parte pues vamos a un pequeño corte comercial hacemos una pausa y seguimos con más de coinonía a través de Radio Cristo Rey todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita tierra santa israel israel turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a jerusalén belén galilea tiberiades nazaret río jordán valle del jordán oasis del jericó oasis del jericó del abril ciudad nueva y vieja mezquita azul estambul mar bósforo gran bazar muro de los lamentos vía dolorosa iglesia de la natividad monte de los olivos santo sepulcro nazaret nazaret incluye vuelo redondo hotel 4 y 5 estrellas alimentos traslados en autocar de lujo servicios de guía turísticos de habla hispana seguro médico de regalo no te preocupes viaja y disfruta aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan precio total 2.590 dólares informes con la licenciada Montserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774 ubicados en San Luis Potosí no tenemos sucursales lampes коinonia mégis y continuamos aquí en tu programa coinonia recuerden que estamos con las hermanas clarisas capuchinas y pues nos estaban contando un poco sobre la historia de su vocación y ahora la hermana va a continuar, nos gustaría también conocer porque digo, aquí son ahorita ustedes cinco y cada una tiene algo muy específico, algo muy bueno que contarnos de cómo inició su historia vocacional, hermana Bueno, yo no lo reconocía tanto así que hubiera empezado desde tan pequeña sin embargo, haciendo un recuento de mi historia vocacional de niña, soy huérfana de papá, mi mamá después vivió en Amasiato ya no se pudo casar y ese deseo de ella, que antes de casarse ella era catequista de siempre cuando iba a comulgar, me decía Pati, ofrece esta comunión por todos los que no podemos recibirlo, ¿verdad? y era tanta, tanta así la insistencia que o sea, pues bueno, pues acérquese y pues ya después me enseñaba o me mostraba realmente pues cuál era su estado de vida, su situación y lo entendía, sin embargo era un dolor pues muy fuerte dentro de mí que ese mismo dolor me hacía pues buscarlo más a nuestro Señor, buscar la Eucaristía cogía a mis hermanitos y pues nos íbamos a misa mi mamá pues casi siempre trabajaba y pues así fui pasando, primaria, secundaria y había compañeras que siempre Pati, hay hermanas religiosas que te pueden ayudar o sea, pues ¿a qué me van a ayudar, verdad? pues les decía que sí, pero pues no entendía esa parte terminé la prepa y igual compañeras que seguían con la misma y yo decía, bueno, pues ¿por qué me mandan siempre con unas religiosas? pues ellas tendrán la respuesta o la solución o qué igual, yo seguía sin entender para mí Dios, bueno, la Santísima Trinidad siempre ha sido pues algo, un misterio muy grande pero que me siento acogida dentro de ese misterio y la Virgen María también, ¿verdad? y así terminé, entré al Seguro Social a trabajar al mismo tiempo la prepa terminé, entré a la universidad en una licenciatura, licenciatura en informática y teniendo novios, desde los 13 años tenía novios pero no sé, era algo que no llenaba que había siempre un vacío un algo que no se me completaba o era muy ambiciosa decía, Sor Leticia, ¿verdad? que ya una casa, soñaba una casa, un jardín pues igual, a lo mejor todas soñamos con tener lo mejor o algo más grande que lo que ya habituamos tener en nuestra casa y pues así era mi ilusión, mi sueño tener una carrera, terminarla, trabajar tenía pues anillo de compromiso desde la secundaria igual pues terminé la secundaria un año, dos años y dije, pues no, o sea, no me caso porque yo quiero seguir estudiando en la universidad igual tenía la propuesta de matrimonio también ya terminando y para casarme sin embargo, para mí era algo que no me llenaba que yo decía algo algo me falta es esa esa voz, ¿verdad? así como la campana que nos llama a la oración igual a mí me decía algo dentro que no era ahí sino era en la Eucaristía terminaba la Eucaristía comulgaba y me iba al Sagrario y ahí en silencio no sé era algo que me que me hacía sentir todo y me duraba la semana a diferencia de pues estar con el novio y salir y todo pero era algo pues pasajero que se iba no quedaba algo que que imprimiera dentro de de mí y así hasta que conocí a las hermanas me inscribí en sexto semestre en la carrera a mi tía mi madrina de bautismo es hermana de mi mamá el padre el párroco lo envió a lo del plan diosesano de pastoral y pues ella por el trabajo no tampoco no podía y pues fui yo a regañadientes y molesta y demás pero fui y ya ante una estaban dos dos amigas de mi de mi tía una era una hermana de un sacerdote también misionero de la natividad de María y al ver el rostro que llevaba pues me dijeron que no que no podía entrar yo dije pero por qué dice no dice con esa carota que traes pues mejor ni entres estas son cosas de Dios y pues solamente cuando entramos pues con esa apertura podemos también participar así no desde lo sentí tanto como si me hubieran dado así como una apuñalada yo dije Dios mío mi amor mi ego todo hacia abajo y pues acepté y digo si es cierto luego vengo molesta no quiero estar aquí pero no sé a lo mejor algo voy a encontrar aquí también y al entrar ya estar dialogando con un seminarista y otro seminarista me preguntaban que si ya me había casado y yo en ese entonces tenía 23 años le digo no cuando tenga 27 que ya termine mi carrera ya me estabilice en trabajo y todo pues entonces ya pues los planes es para cuando tenga 27 años me case y le decía luego pero luego no sé hay algo y ya les platicaba esa parte pues de mí verdad que yo lo que yo sentía y me decían ellos dice Pati no será que que a lo mejor Dios te esté llamando para ser pues religiosa le digo no yo no yo religiosa no yo quiero ser mamá quiero ser esposa y tengo quiero tener muchos hijos le digo y aparte yo veo a las religiosas pues siempre con la cara triste o como preocupadas o como que algo está pasando en ellas o al menos me he topado con una que esté alegre y su faldita en la hora de la rodilla y con chaleco le digo no a mí el chaleco nunca me ha gustado le digo no sé es algo que no y la falda también o es arriba o hasta abajo le digo en la rodilla no tampoco no me gusta y ya pues me hicieron la mención de las hermanas ah porque le decía yo de niña veía películas y veía monjas o no sé qué eran pero con velos así largos medio raros pero mi mamá siempre siempre la televisión o sea hija dice todo a lo mejor la mayor parte no es verdad entonces yo esa parte pues también me la creí y dije pues a lo mejor es fantasía también y no existen y pues nunca yo vi una religiosa así pues igual eran de vida contemplativa como las iba a ver hasta me la presentaron ahí estaban las hermanas las invitaron estaba la superiora las promotoras vocacionales y hablé con ellas y ya al hablar con ellas pues ya me me invitaron verdad a que viniera a hacer una experiencia pues con ellas y se logró tanto en el trabajo como en la universidad pues coincidió y pedí el permiso y pues estuve aquí una semana santa bueno los tres días santos estuve con ellas y para mí fue pues impactante y descubrí realmente que pues era aquí y no en otro lugar wow ya con anillo de compromiso ya estudiando la carrera ya con todo pues lo que podríamos decir cualquier persona ya tenías una vida ya avanzada donde ya tenías definido que era lo que quería que era también la vocación a la que sentía que estaba llamada pero como Dios va cambiando todo me impresiona de verdad el hecho de como de como ya estaban las cosas y de repente dejar todo yo creo que para muchas personas puede ser un poco casi imposible y hasta algunos podrán decir pues por qué hizo eso o sea si estaba mucho mejor lo que ya tenía pero como bien ha dicho los vacíos que se sienten al no al no estar a lo mejor en el lugar indicado la persona indicada la vocación indicada y como Dios ahora si movió todo para que definiera para acá que ciertamente no tienen ustedes un hábito hasta las rodillas tampoco tienen chaleco pero tampoco tienen un velo muy largo entonces yo creo que a lo mejor si era como no era tanto como lo decían las novelas o la televisión pero pregunta ahora cuando usted entró aquí se dio cuenta por ejemplo de la vestimenta que aquí usan ¿cuál fue su impresión? bueno incluso acudí con una psicóloga por lo mismo que me decían dice no estás mal o sea estás loca cómo te vas a ir dejando todo y pues una amiga me llevó verdad con una psicóloga y al estar platicando ella me decía dice oye si te has fijado el color del hábito que tienen las hermanas luego es café luego algo blanco y creo que negro dice y esos colores te gustan luego no luego el blanco sí me encantan dar de blanco azul marino o rojo dice bueno pati pero hay hermanas que andan de azul marino así como que en ese momento yo dije bueno yo no es lo que busco o sea no es el color no es el no sé no había pensado eso en el color o cómo cómo andaban a lo mejor cuando yo dije eso del chaleco y la faldita pues a lo mejor igual andaba perdida o o no sé pero en sí no o sea no me gusta el chaleco y las faldas así y no sé eso fue impactante pero recuerdo que yo decía lo bueno a lo mejor por el color y empecé a comprar ropa café o ropa negra dice lo bueno me gustaba el negro pero bueno voy a usar y me decía uno de mis jefes en el seguro dice pati usted ya trae nada más el hábito pero cortito porque dice que andan de café lo bueno quiero pues también empezar a habituarme también a algo que voy a llevar ya de por vida dice pero si le gusta el coleo no no me gusta el café no me gusta ni tomar el café tampoco no me gustaba y ahora pues me encanta que no me lo quiten pero es algo que creo que Dios va abriendo camino me fue muy difícil el proceso vocacional por lo mismo siempre pues es que usted lleva ya mucho camino recorrido aparte también mi historia personal no es tan pues tan sencilla es bastante complicada con pues una conversión también entonces las hermanas me decían pues como que mejor usted aquí no mire hay vida contemplativa hay vida este misionera maestras enfermeras pues yo las escuchaba y yo sé luego luego nuestro señor va a decir donde luego no sé por algo por algo estoy aquí y no en otro lugar y así fue los cuatro meses que estuve en el proceso vocacional y pues estos 25 años igual han sido subidas y bajadas pero pues igual el camino hacia el cielo pues creo que no es derechito verdad ni planito es cuesta arriba empedrado y con muchas espinas entonces igual ese seguir y ver a quien estoy siguiendo y que no estoy sola no sé o sea me hace sentir segura y no sé es algo que que está dentro y y no me siento aunque esté a veces sola por nuestro estilo también de vida en momentos de soledad o de silencio no me siento sola como veces escucho personas que yo no puedo estar sin el ruido la tele el ruido la televisión la radio etcétera le digo no yo no puedo o sea no me hace falta todo ese ruido al contrario creo que me me estorba para estar pues en esa rumiar acá adentro la palabra y estar pues con él verdad algo así y ahorita que está diciendo eso bueno me gustaría cualquiera de ustedes que nos nos contara un poco como es su día a día aquí en el en el monasterio convento o monasterio primero vamos a aclarar eso porque si se puede llegar a decir muchas veces no porque algunas personas bueno en algunas congregaciones si dicen no el monasterio tal otros llegan a decir el convento pero también aquí hay que saber distinguir para que no erremos a la hora de decir igual también si nos pueden ir platicando que es lo que hacen día a día bueno convento o monasterio es válido a las dos se puede decir de las dos maneras no hay ningún problema y bueno un día a día ordinario en nuestra comunidad pues no para empezar no todos los días son igualitos el horario pues ahí se respeta pero pues no todos los días son iguales para empezar nos levantamos a las 5 de la mañana nos dan 20 minutos para llegar a la capilla empezamos la oración que rezamos el oficio de lectura y laudes a nosotros nos rige nuestro horario la liturgia de las horas que pues son 7 alabanzas que se hacen en el día al señor y pues con eso iniciamos de hecho a mí fue algo de lo que me impactó me gustó mucho y me llenó y fue una de las razones por las que quise entrar porque me gustó mucho pues como las hermanas lo hacían y después de ahí nos quedamos en oración personal y ya después a las 7 de la mañana es la eucaristía todos los días después de ahí en cuanto se termina la eucaristía porque a veces varía depende del sacerdote rezamos la oración de tercia que es una de las horas intermedias y otras devociones que tenemos y ya cuando terminamos esas oraciones salimos directamente al comedor para hacer el desayuno después de ahí como eso de 8, 20 8 y media depende a la hora que salimos nos dan tiempo para hacer nuestros aseos pues ir a atender la cama y pues lo ordinario que se hace porque nos dividen el trabajo aquí en la casa uno se llaman oficios que es en ese tiempecito que se hace que hacer el aseo de algunos pasillos limpiar la cocina a lavar los trases del desayuno los baños y después de ahí como a las 9 y media depende igual de la hora que salgamos de misa todo depende de ahí salimos a las oficinas que son las diferentes áreas de trabajo de toda la casa que puede ser la sacristía el lavadero la ropería donde visten las imágenes donde hacen los ornamentos la cocina la hermana que prepara las tortillas el comedor la área del torno que es el recibidor donde vienen las personas las hermanas que abren la puerta más o menos es la división que se hace aquí en la casa del trabajo y de ahí hasta bueno a las 10 de la mañana se toca un toque para hacer una oración que se llama comunión espiritual y pues es donde andes tienes que rezar esa oración pues para unirte con toda la comunidad y ya después a las 12 tocan para rezar el ángelus después a la 1 15 hacen otro toque que es para ir a rezar las otras dos horas que nos faltan intermedias que es sexta y nona y el rosario después de ahí a la hora que salgamos entre 2 10 2 15 depende este salimos a la comida ya después de ahí a la hora que salgamos de la comida pues nos dan un tiempecito de descanso ahí igual pues varía te puedes ir a descansar si tienes tiempo si no tienes otro que hacer de la oficina o así o quieres ir a lavar a planchar algo que tengas este te dan ese tiempo libre y mucho depende del área donde estés trabajando que te quede la tarde libre o no depende depende de ahí y ya después a las 4 de la tarde hacen otro toque que es para rezar otra comunión espiritual y ya de ahí sobre todo las hermanas de las costuras son las que vuelven a sus oficinas porque pues si es de las oficinas más entretenidas que por más que te das prisa pues no avanzas entonces tienen que hacerle pues horas extras casi casi porque si no no sale el trabajo y ya después de ahí a las 6 15 este tocan para hacer la oración de vísperas y oración personal y de ahí de la capilla venimos saliendo 15 a las 8 de la noche venimos a la cena y ya después de la cena dan como 20 25 minutos depende tenemos nuestro tiempo de recreo de recreación ya pues hacemos juegos o nos dejan un día a la semana ver las noticias o si alguna película de un santo allá muy de vez en cuando o jugamos voleibol depende y este también pues convivir pues ahí con las hermanas a esa hora pues si en realidad las mayores pues casi todas ya se han recogido a sus piezas porque pues ahorita más en este tiempo que pues se hace oscuro muy pronto ya ven oscurito y ya se quieren ir a dormir las mayores entonces pues ya las que andamos por acá pues ya convivimos en ese tiempo y a las 9 de la noche haz el último toque del día para rezar la última oración que se llaman completas y pues así es nuestro día a día ordinario pues hay veces que cambian las cosas pero pues el horario pues se respeta y pues sí diariamente tenemos la adoración del santísimo nos van turnando ya hay una lista cada 3 meses la cambian que igual depende de las oficinas y todo eso pues te toca el horario de estar una hora de adoración en frente al santísimo durante todo el día nos vamos rolando después de la misa se expone el santísimo y hasta las 8 de la noche que salimos de la capilla es cuando se reserva y pues ya a diferencia de las hermanas clarisas capuchinas sacramentarias que ya sí lo tienen las 24 horas del día eso es un dato importante porque yo creo que algunas personas se han topado con ya con esta esta rama también de ustedes pero que también pues no es lo mismo o sea sí comparten muchísimas cosas pero está aquí la diferencia que pues los hace también característico y algo especial también en la iglesia que comparten igual lo mismo como clarisas como capuchinas pero ahora siempre en adoración cuando ustedes sí también adoran obviamente a Dios pero no es lo mismo de estar las 24 horas que esté una hermana siempre a comparación de tener un momento específico y algo que me ha llamado la atención porque nos está comentando de que también pues si tiene momentos de rato libre momentos para ver alguna película de santos o algo que también está impactando en el mundo por ejemplo yo a veces llego a decir hay películas muy buenas que a lo mejor no hablas tal cual de santos pero están ahorita muy bien porque hay productoras católicas que están haciendo nuevas películas constantemente están dando nuevos mensajes de evangelización aunque no sea como tal un santo pero están dando ese mensaje y yo creo que también hay que decir porque no no se queda nada más para todos los laicos o para todos aquellos que pues no están en un claustro como ustedes pero que sí mantienen también este orden pero quieren saber y quieren ustedes también empaparse más de Dios porque son cosas para la evangelización que dentro también del del convento dentro también de ese encierro pues siempre es un constante evangelizarse un constante cambio y un constante también el decir me voy a renovar tengo una duda ¿qué tan buenas son en voleibol? pues ahorita ya no tanto estamos como en los tiempos de hambre de las vacas no no se crea no hubo un tiempo de la comunidad así muy muy fuerte este que sí jugaban muy muy bien y equipos y todo así muy padre que platican a mí ya no me tocó este pero cuando el padre Rafa estuvo aquí con las hermanas mucho tiempo de capellán y todo eso pues él las animaba y todo y como pues sí la verdad eran más hermanas y había muchas jóvenes y todo y pues bien activas y pues muy muy buenos equipos ahorita pues lamentablemente sí hay jóvenes pero pues ya estamos un poco más achacosas etcétera etcétera entonces este pues ya ya no pueden jugar igual ¿verdad? pero sí pues de vez en cuando ahí las que pues nos animamos y todo a volear pues ahí andamos ya no somos tan buenas la verdad ¿para qué le echo mentiras? pero sí pues un juego por ahí de vez en cuando con algunos seminaristas pues nos lo aventamos aunque perdamos o lo que sea pero el chiste es divertirse es que esto es interesante porque a lo mejor uno puede decir oye ¿y las hermanas harán un deporte? ¿harán algo así? pero ahora que lo mencionas o sea es muy padre saber de que ustedes también pues se alimentan en este aspecto porque el cuerpo también ocupa ¿no? o sea de repente el caminar el hacer deporte y no sé si ustedes lleguen a salir alguna vez aquí del convento o o nada más están ustedes aquí siempre encerradas o tienen que venir por ejemplo en caso de una enfermedad ¿tiene que venir el médico para acá? ¿ustedes salen? bueno ahí sí pues hay ya más apertura si alguna hermana que se sienta mal o que todo pues inclusive ha habido hermanas que han tenido que internar en el hospital entonces pues también hay que ir a cuidar y todo entonces pues sí ya hay mucha mucha más apertura que antes del concilio vaticano claro que sí entonces sí ahorita pues pueden inclusive pues a veces a necesidades pues personales ¿no? que a comprar ropa zapatos que pues hay hermanas que no se acomodan con cualquier tipo de zapato y pues tiene que ir ella a comprarlas y a elegirlos y todo porque pues si no no anda bien ¿verdad? entonces sí hay más apertura pues en ese sentido y de lo que mencionaba de salir pues como a paseos esas cosas este no muy ordinario salimos pero sí nos dan este pues ese momento se han dado casos no muy seguido pero como haya cada año cada dos años depende este de la de la superiora o todo eso que dicen ay pues es que ahora pues hemos trabajado mucho pues piden el permiso con el obispo y ya pues se concede y pues ya sí hemos hemos salido este hacia algún otro lado y pues en sí vacaciones nosotras sí tenemos no fuera pero aquí dentro este pues son como para mí tres momentos así muy fuertes que es en los tres días de Pascua después en la natividad de María nosotros pues sí la celebramos así muy en grande son pues ocho días o a veces más depende de que pues sí tenemos nos cambia un poco el horario nos levantamos a las seis de la mañana una hora después pero algo es algo claro este pues sí hay un poco más de descanso pues en las oficinas sobre todo las de las costuras en ese tiempo no van pues es dicha estar ahí porque no van no trabajan pero bueno tienen otras actividades también en Navidad que ahora viene este pues también sí tenemos después de haber trabajado tanto para los preparativos y todo eso pues sí se nos da un tiempecito así como de más libre de por decirlo así verdad ¿hay alguna forma de cómo ustedes se sustentan? pues mire hacemos rompope que de eso pues no sale mucho mucho pero algo es algo y también vestimos las imágenes de niño Jesús misterios todo eso hacemos ornamentos también y tenemos gracias a Dios ahorita bastantes bienhechores que sí pues nos aportan gracias a Dios y pues también hay una tiendita aquí que pues se venden artículos religiosos y eso pues también sí aporta pues bastante pero sí gracias a Dios ahorita pues no ha habido necesidad como otros monasterios que tienen que vender comida que tienen que hacer muchas cosas pues para poder sustentarse realmente porque sí la pasan un poco más mal que nosotros gracias a Dios como le menciono tenemos todavía bastantes bienhechores que nos siguen apoyando entonces sí es un mito lo del cappuccino ¿verdad? ah lo del cappuccino también hacemos cappuccino cuando gusten pero sí 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 pero muy estilo de nosotras no como el que venden de la maquinita ese está muy diferente el de nosotros es más natural sin conservadores ni cosas así sí 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 hacemos no vendemos pero si si alguien quiere pues lo hacemos o sea alguien pudiera por ejemplo para poderles ayudar ustedes de decir pudieran hacer a lo mejor un pedido de tal cantidad y pues un donativo para ustedes por esta ayuda también pues para ambos ¿se podría realizar así? sí sí de hecho hubo un tiempo que por la necesidad del sonido de la capilla estuvimos vendiendo cappuccino y rosca afuera de la capilla después de mis a los domingos y sí pues sí teníamos muy buena venta pero pues sí ciertamente pues es trabajo y todo eso entonces ya somos menos hermanas y pues para qué nos echamos más compromiso ¿verdad? del que ya tenemos entonces pues sí si se da el caso pues llámenos y pues veremos qué se puede hacer y también hablando de eso ya que está mencionando que ahora pues va disminuyendo la promoción vocacional va disminuyendo mejor dicho las vocaciones a la vida consagrada ¿qué se necesita para poder ingresar con ustedes? pues primero que nada que haya un llamado de Dios que la joven esté dispuesta pues como decía Sor María de las Victorias aventarse a esta aventura ¿verdad? porque de que hay vocaciones yo siento que todavía puesto que a nosotros gracias a Dios todavía han acudido jóvenes ahora pues los procesos son muy diferentes a como antes el Papa Francisco ahora pues ya nos ha dicho en sí años y todo así como tal para las de vida contemplativa ahora este hacemos un año de aspirantado que le llaman que es estando en sus casas y vienen con nosotros cada mes y hay pues ya un proceso ahí depende de la chica que se tiene que hacer antes de ingresar al monasterio porque yo por ejemplo entré directamente pues de postulantes y tuve un tiempo de promoción muy largo porque estaba en la prepa pero pues no como ahora que se pide como tal y todo un proceso hay que compartir temas y acompañamiento con las chicas y todo eso pues precisamente para que pues estén bien enteradas de qué es lo que van a hacer porque pues yo entré así como que a ver qué onda pero pues sí es más bonito y pues creo yo más saludable tanto para ellas como para nosotros entonces se hace ese año de aspirantado después se hacen en ese año se hacen tres meses antes de ingresar al postulantado se hace un tiempo aquí en la puerta con nosotros para que las chicas convivan ya más de lleno con nosotros no entran a todo el monasterio pero sí pueden ingresar a unas áreas de la clausura y entonces pues eso también pienso yo les ayuda como para confirmar su vocación y pues ese tiempo para estar en oración ya pues más acá adentro que estar yendo y viniendo pues quiera que no si las distrae de su vocación y después de ahí pues ya sí se deciden inician el postulantado después se hacen dos años pues de postulantado y después de ahí se hacen dos años de noviciado y ahora piden cinco años de votos temporales serían nueve años de formación inicial y con el año de aspirantado pues se avientan diez años para poder tener el anillo en el dedo entonces si ahora es más tiempo pero precisamente como hay crisis de vocaciones que ingresen pues ha habido crisis de vocaciones que ya han salido entonces pues está este fenómeno que pues es necesario que se haga más tiempo de formación inicial ¿y dónde se pueden contactar? pues tenemos una página de Facebook que aparece como Clarices Capuchinas León pues por ahí nos pueden contactar o también el número de teléfono que es 477 774 0609 ahí nos pueden marcar y pues ya como ha habido muchas chicas que marcan ¿qué se necesita para entrar? que era muy raro ¿verdad? pero que si se han dado de que wow así como que ¿qué? está diciendo bien pues sí nos pueden nos pueden contactar por ahí perfecto pues yo creo que eso es una una buena razón para que también se contacten con ustedes hermanas pero sobre todo también para que puedan ustedes decirles a las demás personas a las jovencitas si tú conoces a alguien que tiene una inquietud vocacional puedes acudir también con un sacerdote también aquí con las hermanas que te ayuden a discernir un poco sobre esta vocación porque deben de saber ustedes que también las hermanas pues ellas son también buenas consejeras espirituales que ellas también reciben aquí a las personas para poder en alguna ocasión poder charlar sobre estos temas pero también nuestros problemas que tenemos de ordinario muchas veces necesitamos que alguien nos llegue a dar un consejo pero un consejo bueno y yo como recomendación sí lo diría a veces no tenemos el acercamiento con una persona que de verdad quiera acercarse a Dios sino que a veces estamos a medias y pues como dicen un cojo no puede guiar a otro cojo entonces creo que es algo bueno y sería muy bueno que también se acercara ustedes aquí tienen misa para todos los fieles los domingos o qué día toda la semana está abierta la puerta que da acceso a la capilla y puede ingresar el pueblo de Dios para participar de la Eucaristía y ese es el aporte que queremos dar aquí en la Diosesis y que cada monasterio en el lugar donde están es lo que queremos dar este aporte es como nuestra misión ser sostenedoras de los miembros de la iglesia a lo mejor no nos damos cuenta así con nombre y tal pero sabemos de tantas situaciones difíciles que pasa a diario la gente afuera económicos de fe que a veces no hay sentido el por qué seguir viviendo cosas así muchas crisis emocionales crisis de todo y nosotras esa es nuestra función que queremos en la iglesia y en el mundo interceder continuamente por tanta gente que vacila vacila en su fe y en su vida de día a día es lo que queremos también en la diócesis aportarlo así como llaman jóvenes preguntando qué se necesita o qué hay con ustedes también hay mucha gente que a diario por teléfono o en la puerta acude y pidan por tal enfermo por tal situación por lo que sea y como ya decía la hermana vemos el noticiero de vez en cuando para enterarnos o sea no estamos como ajenas o sea por estar acá entre después de la muralla y en nuestro mundo no estamos sí atentas a lo que acontece en el día a día en el mundo en nuestro país y es lo que llevamos a la a la oración ante ante Jesús sacramentado tantas intenciones de gente que a veces ni conocemos pero que ahí las tenemos presentes es en la la respuesta que dio Clara desde su desde esa vocación que recibió al igual que Francisco ser construye mi iglesia repara mi iglesia también Clara en ese sentido también se sintió llamada a reparar la iglesia orando por todos estos miembros que vacilan tanta gente y aunque Clara también ella estuvo viviendo en clausura pero también estaba en contacto con la gente con el pueblo no estaba así como que apartada esa es la novedad de Clara y sus primeras hermanas y Francisco y sus primeros hermanos llevar la vida religiosa a las ciudades no estar apartadas allá en el monasterio y lejísimos sino cercanas a la ciudad pero también en esa vida de soledad de oración entonces es la combinación pues muchísimas gracias yo sé que la vida consagrada pero especialmente aquellos que siempre están en oración aquellos que no que han optado también por consagrar su vida a una a una hermandad a esta fraternidad a esta congregación siempre son como si fueran los pulmones de la iglesia aquellos que nos dan ese respiro aquellos que nos están manteniendo siempre porque son los que están constantemente orando por las necesidades orando también para que Dios pues siempre tenga personas que lleven su palabra y ustedes son justamente esto son como esos pulmones que tiene la iglesia para todos porque son quienes sustentan y quienes siguen dando tanta vida pero tanta vida espiritual esta riqueza espiritual que dan a toda la iglesia pues muchísimas gracias gracias también por abrirnos aquí este espacio para todos nosotros que estamos aquí detrás de este televisor pero sobre todo para que nos den esta oportunidad de conocer más primero de ustedes después ya de la congregación y sobre todo de acercarnos más a Dios les agradezco muchísimo hermanas de verdad sinceramente de corazón y que Dios siempre bendiga su monasterio que Dios bendiga siempre también esta congregación que Dios ya casi ha permitido por 800 años de aprobación pero con más años todavía de vida que ha tenido desde Santa Clara y San Francisco de Asís muchísimas gracias y pues estás aquí en tu programa Coinonías te espero en la próxima emisión de aquí para conocer otra congregación que vamos a tener déjanos también en los comentarios si quieres que vayamos con alguna congregación en específica y nosotros también iremos con ellas muchas gracias le podemos compartir otro como ya para finalizar otro canto claro que sí vamos a escuchar un último canto y con esto nos despedimos yo soy Ricardo Flores y esto fue Coinonía clara sentiste la llamada la llamada del Señor y fue Francisco quien la senda demostró con alegría y enamorado corazón todo lo dejaste y te entregaste al Señor juntos siguieron las huellas de Cristo él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón juntos siguieron las huellas de Cristo él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón tu camino fue seguir la pobreza y humildad de Jesucristo que es la luz de la verdad y el Evangelio toda tu vida transformó como a Francisco que fielmente lo vivió juntos siguieron las huellas de Cristo él fue el amor que los cautivó y con sus vidas gritaron al mundo que darlo todo por él libera el corazón hoy aprendimos más sobre esta comunidad de su historia su carisma y su labor pero todavía nos faltan muchas más no te pierdas nuestro siguiente programa y continúa sintonizando nuestra programación aquí en Radio Cristo Rey la radio Católica de León Católica de León